Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Freddy Bernal, diputado por Caracas, exalcalde del municipio Libertador. Bienvenido Freddy, tiempo de la novia, ¿vale? Así es. ¿Cómo que viene con el moral de clase? Bueno, ahí estamos, por la patria, con lo que nos dejó el comandante Hugo Chávez, el moral de Chávez. ¿Y qué es el moral de Chávez? La Constitución Nacional, el libro rojo del partido, el mandar obedeciendo, el golpe de timón que se conmemoró un año hace solo días, las 3R, la ley contra la corrupción, el programa de gobierno. Y ahí caen otros libros que recomendaba, como el diario Bucaramanga, Freddy, una serie de literaturas importantes para fortalecer lo que se llama la ideología revolucionaria y socialista. ¿En qué se está continuando y en qué no se está continuando el legado de Chávez? Fíjate, la principal obra del comandante Hugo Chávez, más allá de toda la obra material, estuvo en despertar la conciencia de la gente y hacer que este pueblo participara y se sintiera copartícipe de la conducción de su destino. Ese es el principal logro y en ese logro hemos profundizado porque entendimos y asumimos que no hay cambio posible, Vladimir, si no se construye y si no se da fuerza el poder popular. El comandante Hugo Chávez lo decía en ese giro de timón, le decía a Nicolás, Nicolás, comunas o nada, poder popular o nada. En eso seguimos haciendo un esfuerzo importantísimo y la gente ya lo asumió por sí solo. El segundo elemento es el área social. El presidente Nicolás Maduro ha continuado la vertiente social de la revolución bolivariana. Es importante recordarle a Venezuela que en el gobierno del presidente Hugo Chávez se invirtieron en el área social más de 570 mil millones de dólares. Eso no se había invertido en el pueblo en 40 años anteriores a la revolución bolivariana. Y eso se sigue fortaleciendo. Las misiones sociales, la inclusión social, las pensiones para los ancianos. ¿Y en qué se ha fallado, Freddy? ¿En qué no se ha continuado lo que fue un legado, lo que fue un mandato del presidente Chávez? Mira, ¿en qué se nos ha sido más difícil, por decirlo así? La materia económica. Y hay que asumirlo con toda responsabilidad. Porque también el comandante Hugo Chávez nos enseñó a ser críticos y autocríticos. Y eso es importante ante el país. Nosotros en materia económica fallamos en lo que ha denominado el presidente Nicolás Maduro el cadivismo. Fallamos. O sea, se montó un sistema que se pretendía que con ese sistema de dólares a los empresarios estuviéramos la población abastecida, con buenos precios, comida de calidad, etc. Y lamentablemente hubo una complacencia entre funcionarios inescrupulosos, con boina roja, que se hacen decir chavistas. Por eso no son chavistas. Puede ser que hablen con discurso chavista. Por eso son contrarrevolucionarios. Eso hicieron una conchupancia, una concordancia con sectores empresariales para desbancar al país. Fíjate, lo dijo el meme Tancur. 20 mil millones de dólares americanos en manos de empresas de maletín. Ahora, yo quisiera señalar lo siguiente. Bueno, yo creo que el país... Yo cargo para arriba y para abajo. ¿Dónde están los presos por esa situación? Este es el discurso del presidente Nicolás Maduro. Yo lo estoy leyendo, lo estoy subrayando, me lo estoy casi que aprendiendo, resaltando los elementos más importantes porque yo apoyo el 100% este discurso de Nicolás. Ahora, fíjate, ahí voy. Es importante que el país sepa, para que sepamos la profundidad de lo que aquí pasó. Esos 20 mil millones de dólares americanos equivalen, del FIMME, equivalen a 200 mil apartamentos de 70 metros cuadrados en Panamá a 1.535 dólares el metro cuadrado. Equivalen a 100 mil apartamentos de Miami, equivalen también a 340 mil apartamentos de la Gran Misión Vivienda, para los venezolanos y venezolanas que me están viendo. Equivalen también esos mismos 20 mil millones de dólares a 400 hospitales como el cardiológico infantil. Cuando yo escuché el discurso del presidente Nicolás Maduro, que aquí lo cargo, yo me sentí reivindicado. Y estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos nos sentimos reivindicados. Porque el presidente Nicolás Maduro dijo lo siguiente, dijo, parece un asunto de la mayor importancia establecer quiénes se han aprovechado de estos flujos, cuáles son los grupos de poder y sus relaciones con la banca, con la actividad aseguradora y con el mercado de valores. Hacia allá vamos, que nadie tenga duda. Presidente Nicolás Maduro. Ahora, para que esas cosas ocurran, tiene que haber alguna complicidad, Freddy. Presidente Nicolás Maduro, tenga usted todo el apoyo, no tenga la menor duda, de los hombres y mujeres seguidores de Hugo Chávez para esa batalla. Ahora, allí está lo que tú acabas de señalar. Yo como venezolano y cualquier venezolano queremos saber cuáles fueron los funcionarios complacientes que hicieron conciertos para delinquir con una serie de empresarios. Y queremos saber cuáles son esos empresarios, cuál es su nombre y apellido, dónde está el RIF de esas empresas. Ahora, yo no sé quiénes son, porque yo no diría... La Asamblea está investigando eso, Freddy, porque tú eres parte del Parlamento. No, no es una competencia la Asamblea de investigar esto. Es una competencia, pero no hay ninguna comisión para ello. Ahora, ¿por qué no? Bueno, no se ha tomado la decisión, pero ahora la Fiscalía General de la República, que tiene los instrumentos de investigación, creo que le sería fácil, yo creo que con acceder a los archivos, el manejo administrativo del CIMME y del CDIBI, es fácil determinar. Porque fíjate lo siguiente, el problema no está realmente en haberle dado dólares a un empresario que importó producto y que lo vendió al precio regulado. Eso es normal, es parte de la dinámica económica. ¿Dónde está el mayor asunto? El mayor asunto está en tres elementos fundamentales, Vladimir. Elemento número uno, sobrefacturación. Empresario Pedro Pérez dijo que iba a traer un producto a tal precio y lo pagó, lo cobró dos, tres veces. Empresario número dos, otro empresario X, dijo que iba a traer un producto que nunca trajo. Y esos dólares del Estado venezolano, de usted venezolano y venezolana, ingresaron al mercado negro, al mercado paralelo, y eso produce la inflación. Y tercero, el que trae el producto al dólar que el Estado le dio y colocó el producto al dólar del mercado paralelo. Ahora, esa investigación consideramos que debe hacerse y por ello nosotros vamos a aprobarle al compatriota Nicolás Maduro la ley habilitante. ¿Por qué? No es solo porque no hayan leyes, no, sino porque ante una guerra económica, que es en lo que estamos, el presidente Nicolás Maduro necesita de un instrumento suficientemente fuerte... ¿Cuánto de guerra económica hay y cuánto hay de mal manejo de la economía? Porque también es importante saber el peso de cada factor. Si ustedes dicen que hay una guerra económica, eso primero tienen que probarlo con hechos. Y en segundo lugar, determinar, mira, de la situación que tenemos, este porcentaje es producto de la guerra económica y este, de este tamaño, de este o de este, o del tamaño que sea, es producto de nuestros errores. Mira, perfecto. En palabras de M. Betancur, hoy yo no soy economista, el año pasado se entregaron aproximadamente 59.300 millones de dólares para la importación. De esos 59.300 millones de dólares se le entregó al sector importador privado 36.000 millones de dólares. De esos 36.000 millones de dólares, solo 16.000 millones de dólares fueron utilizados para importar productos X, Y, Z. 20.000 millones de dólares fueron entregados a empresas, según palabras de M. Betancur, empresas de maletín. Ahora, fíjate, esto fue el año pasado. Ahora, este año, con los nuevos mecanismos, se ha entregado al sector privado aproximadamente 15.000 millones de dólares. Si hago una extrapolación entre el año 2012 y el año 2013, ¿a qué conclusión llego? Ya se le entregó al sector privado la cantidad de dólares necesarios para importar los insumos para la producción o los productos básicos. Ah, pero ¿por qué faltan productos? Hay acaparamiento. ¿Por qué están los productos caros? Hay especulación. ¿Qué está pasando? Allí se vislumbra que hay una guerra económica, porque si hemos entregado los dólares suficientes que el año pasado cubrieron el total de la demanda nacional, ¿por qué un año después, con los mismos dólares, hay especulación, hay acaparamiento y faltan productos? Ahí está la guerra económica. Bueno, Freddy, vamos a la pausa y enseguida continuamos contigo aquí en Vladimir Alauna. Nuestro Twitter, arroba Vladimir Alauna guión bajo GB para sus preguntas y comentarios a Freddy Bernal. Ya venimos. Así es. ¡Gracias!